Oh, 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 oh Me pasan las noches y yo sigo aquí escondido Soy parte de algún plan en otro lugar No tengo nada y perdido por perdido Sé que jugando fuerte puedo ganar Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Porque dejaron un loco suelto Y se creyeron que estaban muertos Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Voy a disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Voy a disparar Y aunque no tengan ni un maldito Se estagó en mi bolsillo En la sangre por mis venas siento correr Y si llego a encontrarte por los pasillos Con mi guitarra en la mano me vas a ver Y sé que hay muchos que se sorprenderán Y sé que hay otros que se arrepentirán Porque dejaron un loco suelto Y se creyeron que estaban muertos Y ahora me vienen a buscar Porque me quieren encerrar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Puedo disparar Y yo estoy casi loco, 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 loco de atar Me estoy volviendo loco, 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 loco Puedo disparar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Gracias!